Aún cuando perdura la esencia original de la tradición de esta región, la celebración del Día de Muertos en Colima se ha ido modificando por una malentendida mexicanidad o folclorismo. La costumbre mexicana, en términos generales, contiene un propósito intimista que es el de estar con los ausentes. Con información e imágenes de Jorge Alberto Ruiz Chávez, corresponsal en Colima, Notimex.